Primero que nada, un saludo a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto. ¡Hola! Vaya que no hay descanso en cuanto a las noticias, pues el día de Navidad, Clofoe nos ha dado un video donde se dice una supuesta fecha donde posiblemente salga a ver sus impostor versión 4. Sin embargo, recomendaría tomar esta información con pinzas, pues ya sabemos que puede haber retrasos como la última vez, imprevistos en el desarrollo, o puede ser simplemente una broma. Así que sin más que agregar, yo soy Candle, y esto es la fecha de FNF vs Impostor B4. ¿Confirmada? El 24 de diciembre, Clofoe subiría un video a su canal con un título que podría engañar a mucha gente, ya que no se nombraría al bot de Friday Night Funkin' por ningún lado, pues su título sería Un video especial del Logoman 512, y una miniatura donde se haría alusión a los dos impostores y a un Papá Noel. En este video se podría ver una animación de los impostores pasando la Navidad bien a gustos. Bueno, no todos. A todo el ritmo de la canción navideña de A Holy Jolly Christmas de Burr Ives. Pero lo importante sería el final de este video, donde en un corazón se vería a Pico y a una mongoose azul, y en la parte de abajo un texto que decía Versus Impostor sale el primero de enero. Así es, al parecer, y digo parecer porque algunas personas piensan que puede ser una broma, este será uno de los primeros mods grandes del 2023 en cuanto a Friday Night Funkin'. Sin embargo, como he dicho, recordemos que esto puede ser nada más un troleo y jugar con nuestro corazoncito, pero prefiero ser optimista y pensar que estamos a menos de una semana de su gran salida. A muchos esto les podría tomar por sorpresa en el buen sentido, pues nada más hace un mes, Kloofo subiría un comunicado a su pestaña de comunidad de YouTube, titulado Hacia Adelante, en donde este diría que se iría de Twitter de manera indefinida, ya que estaba enfocando demasiado su vida en la presencia en línea, y viviendo del que dirán. Además de esto, diría que se metió en demasiados dramas y peleas, bastante innecesarias, por lo que optó por esta opción. Y tiene todo el derecho del mundo de hacer esto. Es más, tú que me estás viendo, nunca dejes que internet se convierta en tu vida entera, por favor. Que sí, se puede vivir de esto, pero también, ahí afuera, hay mucha gente importante, y una vida que vivir. Lo preocupante respecto al futuro de Versus Impostor de este Tweet Longer en la pestaña comunidad, era lo que decía al final, el cual leeré textualmente. Para las personas que iban a preguntar sobre Versus Impostor, realmente no lo sé, no está en mis manos en este momento, y les ruego que no comiencen a acosar y rogar de inmediato a otros miembros del equipo al respecto. Sin embargo, con el video que subió a su canal, y lo que te dije al inicio de este, parece que todo ha ido de la mejor forma con Versus Impostor, y que va por un buen camino. Esperemos que todo salga bien. Ahora cuéntame, ¿esperas este mod? ¿Qué te pareció la versión 3? Yo por mi parte tengo muchas ganas de jugar este update cuando salga. Y creo que vi al impostor, saliendo de la zona del vapor, y parece que es un disruptor. Aquí en pantalla verás algunos de los fanarts que mi comunidad me ha hecho. Si tú quieres hacerme un fanart, estás en todo tu derecho, y puedes enviármelo por Twitter, Instagram, Discord, donde sea. Y ya que hablé de mis redes sociales, sígueme en Twitter, aparezco como arroba yo soy candel, y en Instagram que aparezco como yo soy candel y t, y unirte a mi servidor de Discord, donde me la paso muy a menudo, y hay un ambiente bastante chévere. Yo fui Candel, y espero que nos veamos en la próxima.